Y que ahora es momento de trabajar espalda para que usted también nos ayude y sepa cómo es que son los ejercicios correctamente bien realizados. Agarramos una mancuerna. Es muy importante trabajar los remos. Entonces primero empezamos con el remo con mancuerna. Siempre la mancuerna tiene que quedar a la altura del torso y el codo tiene que sobresalir. Muy bien. Esa es. Hacemos cuatro series de 15 repeticiones. Repeticiones. Vamos al otro lado. Hacemos exactamente el mismo movimiento. Recuerden muy bien la mancuerna. Hace un movimiento y queda atrás. Eso es. Como si estuviéramos alzando algo del suelo. Y otra vez. Siempre el cuerpo, el torso paralelo al suelo y las piernas con la anchura de los hombros y también las rodillas flexionadas. Eso es. Muy bien. Bien. 15 repeticiones. Pasamos al siguiente ejercicio. Para eso vamos a utilizar nuestras dos mancuernas. Usted que está en casa puede utilizar si quiere dos botellas con agua o también un garrafón. Eso es. Subimos justamente a la altura del ombligo. Ok. Vamos. A la altura del ombligo y bajamos. Este ejercicio se puede hacer con dos agarres. Ya sea el agarre normal o el invertido. Hacemos el invertido. Mantenemos por lo menos unos dos segundos atrás y volvemos. Dos segundos atrás y volvemos. Esto es. Y aquí hacemos cuatro series de 15 repeticiones. Vamos a hacer también el tercer ejercicio para remo que se hace de esta manera. Con el agarre normal, pero en vez de hacerlo hacia la altura del ombligo, lo hacemos exactamente hacia la altura del pectoral. Muy bien. Bajamos. Miren muy bien y volvemos a bajar. Eso es. Aguantamos ahora dos segundos y bajamos. Dos segundos y bajamos. Eso es. Dos segundos y bajamos. Vamos a empezar a trabajar ahora nuestra espalda baja. Recuerden, cada ejercicio son cuatro series de 15 repeticiones aguantando dos segundos. Muy bien. Bajamos ahora y subimos nuevamente presionando la espalda. Usted no sabe si está trabajando bien. Bueno, para eso tenemos nuestro banco. Bajamos hasta que toque el banco y subimos presionando la espalda. Eso. Bajamos. Topa y volvemos a subir. Topa y volvemos a subir. Eso es. Topa y volvemos a subir. Sacando el pectoral hacia adelante y los hombros hacia atrás. Muy bien. Nuevamente. Eso es. Nuevamente. Muy bien. Hacemos cuatro series de 15 repeticiones. Y hacemos el último que nos va a ayudar muchísimo a hacerlo con unas ligas. Ok, campeones y campeonas. Nos sentamos. Colocamos esto detrás de las plantas de los pies. Y hacemos lo siguiente. Primero normal. Ok. Aquí hacemos cuatro series de 20 repeticiones. Eso es. Aguantando unos segundos atrás y volviendo. Terminamos esas. Y hacemos este agarre. Hacia arriba. Eso es. Con los codos hacia arriba. A la altura de los hombros. Muy bien. Vamos trabajando remos. Terminamos ahí. Y hacemos ahora con el agarre invertido. Escalamos y volvemos. Escalamos y volvemos. Vamos. Eso es. Cuatro series de 20 repeticiones cada ejercicio. Muy bien. Terminamos esto. Y vamos a empezar ya con nuestros abdominales. Muy importante. Vamos a trabajar nuestro abdomen. Y hacemos lo siguiente. Los piernas más junto a los glúteos. Y levantamos todo el torso. Eso es. Mantenemos las piernas juntas. Pueden mantenerlas si quiera cruzadas. Para que solamente el trabajo sea en el abdomen. Y no se involucre otro músculo. Eso es. Vamos. Las manos pueden ir delante del pectoral. Encima del pectoral. O en la cabeza. Eso es. Muy bien. Hacemos cuatro series de 15 repeticiones. Recuerden muy bien siempre levantar todo el torso. Ahora ponemos las manos debajo de los glúteos. Y vamos. De lado a lado. Trabajando bien el abdomen. Eso es. Respirando. Eso. Muy importante la respiración en los ejercicios de abdominales. Debido a que la respiración nos va a ayudar a que los músculos se puedan contraer mejor. Eso es. Terminamos cuatro series de 15 y 15 a cada lado. Y para finalizar nuestros ejercicios de abdominales. Mano debajo de la cintura y elevamos las piernas. Eso es. Muy bien. Sin que toque el suelo. Muy bien campeones y campeonas. Aquí vamos a hacer cuatro series de por lo menos unas 20 a 30 repeticiones. Terminamos estos ejercicios y recuerden muy bien alimentación e hidratación es muy importante para mantenerse saludable y alcanzar su meta. La revista al día se pone en forma. Jim Yano. Solo por Bolivisión. La revista al día se pone en forma.